En las últimas décadas ha ido cogiendo más peso el concepto de proteger y respetar el medio ambiente. No solo hemos llegado a la conclusión de que es fundamental cuidar el medio ambiente, sino que incluso se debate la posibilidad de que la ONU incluya el derecho a un medio ambiente sano en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Pero realmente dónde recae la importancia del medio ambiente? ¿Por qué es tan esencial? El medio ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales que posibilitan la existencia de los organismos en un espacio y tiempo determinado. Sin un medio ambiente sano, diverso y equilibrado, no existirían muchas especies y, de hecho, no existiríamos nosotros los humanos, ya que de él dependemos. Aquí yace nuestra presión como especie que más impacto causa, pues la contaminación y el medio ambiente son nuestra responsabilidad. Es fundamental reducir nuestro impacto no solo para que la especie humana siga existiendo, una condición básica que a veces olvidamos, sino también para que el resto de especies puedan vivir de forma digna y segura. Hemos llegado a un punto en el que resulta imposible negar nuestra repercusión sobre el medio ambiente. Debemos tener claro que la Tierra se acabará autorregulando cuando nosotros nos extingamos. No obstante, no es justo que pongamos en riesgo la continuidad de otras miles de especies. Incluso los humanos cuyo impacto es insignificante comparado con el nuestro, como es el caso de las tribus del Amazonas, aborígenes australianas, africanas, debido a su menor desarrollo tecnológico, se ven afectados por el estilo de consumo y desarrollo que llevamos. Por ello debemos entender que es imprescindible cuidar y proteger el medio ambiente. Es esencial tener en cuenta que está en manos de todos nosotros crear un espacio más sostenible en el que sea posible convivir en armonía sin poner en riesgo la existencia de millones de especies. Si quieres empezar a cuidar el planeta, aquí al lado te dejamos un vídeo en el que te proponemos 10 acciones para cuidar el medio ambiente. ¡Hasta la próxima ecologistas!